Mi vida Que para ti no vale más que algunas noches perdidas Ey, mi vida Si me atrevo a encontrarte, ser un sueño y nada más Tu sonrisa, tu codicia brillan en la oscuridad Sé que estarás pensando en cómo hacernos mal Eres parte del infierno del Juan, no puedo escapar Mi vida Solo ando con los reales cuando andamos de gira Ey, my niggas Oh, muñeca Estás pensando en cómo hacernos mal Eres parte del infierno del Juan, no puedo escapar Ey, mi vida Se desfazen tus ojos cada vez que me brillan Mi vida Mi vida, mi vida No vuelvas a fijarte en mí así Y me aniquilas Ey, mi vida Yeah Yo voy a cambiar Le voy a dar Un nuevo rumbo a mi vida Yo voy a quitar La soledad Y el dolor Sacármelo de encima Y si no ves que voy Cuidándote detrás Es lo que nunca ves Y yo te di mi vida Ya te olvidé Ya te olvidé Lo que es mío Es mi vida Lo que es mío Lo que es mío Lo que es mío